¿Bitcoin tocando suelo y a por un nuevo máximo histórico? Yo todavía no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que se tienen que cumplir. Aunque de momento, y teniendo en cuenta que los datos del empleo de mañana son importantes, no, lo siguiente, vamos a ver que el IPC ha sido muy, muy, muy bueno. Solamente el subyacente mensual ha chinchéado un poquito, pero el resto parece como si acabo de una película, es decir, del 2.1 pasara al 2.5. Para mí, a mí me sonaba un poco raro, ¿no? Es decir, ostras, seguro, 4 puntos, o sea, 0.4. Me parecía mucha tela que pudiera cumplirlo y por eso estaba yo un poquito temeroso. Tenía un corto abierto, de hecho, que no quería cerrar hasta la hora, que hasta que han pasado dos cosas, que os voy a comentar en la gráfica, que digo, lo cierro porque si no va a ser peor la sangre. Y, hombre, ostras, 0.4 me parece una auténtica barbaridad que haya cumplido. Me interesa mucho el dato cuando sean los datos definitivos, porque ya sabéis que, bueno, estos son los datos en primer, pero dentro de unos días, dentro de una semana o dos, nos dicen ya cuáles son los datos reales, de verdad, finales los que quedan, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver qué nos cuenta, qué historia nos cuenta todo esto. Pero bueno, de momento, bien, datos muy positivos. El mercado lo ha celebrado bien con un meneíto también que han estado metiendo ahí importante. Así que, bueno, vamos a ver la gráfica ahora qué nos dice Bitcoin. Primero, ojo, hay veces que las publicaciones son como, ¿cómo decir? ¿Con qué lo podemos comparar? Pues con esa gente que pone un comentario antes de que ocurran las cosas. Esos son los que están llorando siempre. Bueno, pues aquí igual, Bitcoin desestima el IPC y pérdidas diarias de Bitcoin superan el 3%. Esto es hace dos horas, en teoría, publicado hace dos horas. Claro, no sé por qué hacen esto cuando llevamos ya unas cuantas velas, ya vamos por la quinta vela verde. O sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo, o sea, lo hacen cuando estaba aquí. Y lo publican tarde, cuando ya está empezando a rebotar, de esta misma vela, ya rebotó, ya fue verde. O sea, no sé, hacen cosas muy extrañas a esta gente. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. En fin, vamos al mercado porque está súper interesante. Mirad cómo esta mañana el USDT a lo largo de la noticia, etcétera, etcétera, ha intentado ir, decíamos, ¿no? Va a hacer un pullback a esta línea, hablamos esta mañana, y luego irá, lo lógico es que vaya abajo después de perder esa zona. Pero, bueno, pues que todavía era un poco pronto para saber lo que pasa, que ha sido un movimiento tan meneíto que ha sido, la verdad, que está dejando eso, es brutal, es tremenda. Bien, esto por un lado. Ahora vamos a Bitcoin. Y recordéis que esta mañana hablábamos que de todo este movimiento teníamos la zona de 0,38, que era la que habíamos estado, justo a esta zona verde, y que podríamos rebotar si no podíamos bajar a 0,50. Y además ir a la línea de tendencia, ¿vale? Para hacer el pullback definitivo. Y efectivamente, eso es lo que ha hecho. 0,50, exacto no es, ¿vale? Pullback a la línea de tendencia y rebote al alza. A pesar de que han intentado aquí una engañifa, una trampa de osos, para toros, de osos para toros, ¿vale? O sea, decir, me voy, o sea, de al revés, de toros para osos. Me voy, piensas que te vas a caer y me voy para arriba y sigo. ¡Wow! Tremendo, la verdad es que ha sido muy buena. Ahora, ¿qué hace falta? Pues romper este máximo relativo anterior. Aunque lo importante está en la zona de 0,58, 0,58, 0,58. ¿Vale? Zona muy, muy, muy divertida, que puede ser muy buena. Vamos a ver si nos podemos fiar o no. ¿Quién sabían de qué pasa con estos señores? Esto es el mercado, evidentemente, de una hora. Y en los futuros del CME, en el mercado de spot, ha sido exactamente igual. Bueno, hablábamos de la zona de soporte anterior, justo, que fue resistencia también. Bueno, pues la ha respetado a la perfección. Seguimos al alza, seguimos buscando. La siguiente zona en 0,58, 0,58. ¿Vale? La línea naranja que tenemos aquí, aproximadamente, es una zona. Como digo, zona. Zona a batir, importante. ¿Vale? Porque, bueno, sería un máximo relativo súper importante. Y no te cuento nada la de 0,59, 0,59, 0,59. Bien. De momento vamos paso a paso. Como siempre, probablemente tenemos una zona en la que consolidar. Igual que decíamos, el consolidar en esta zona es importante y por encima todo lo que podamos. Bueno, pues ahora deberíamos de consolidar entre la zona de 0,58, 0,59 y en la que estamos de 0,57, 0,57 aproximadamente. Consolidar un poquito sería lo suyo, ¿no? Antes de romper. Si rompe y vaya, no vamos a decir que no. La voy y rompo y voy a poner pegas. Pues no, hombre, no te voy a poner pegas. Si nos vamos a la gráfica de diario. ¿Vale? Vamos a ampliar a diario. Vemos que, bueno, después de haber tocado, ¿vale? Esta zona, ¿veis? Toque, 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 toque y toque. Pues decidimos rebotar. Importante, ver la zona del 50% del canal. ¿Cuál es la zona del 50% del canal descendente? No sé si tengo por aquí alguno ya dibujado antes de ver las medias móviles. Como he reiniciado, me está tocando aquí las narices todo. Bueno, no importa. Vamos a dibujarlo en este mismo. Cogemos la herramienta del canal paralelo, paralelo y la lela. Y lo tiramos. Plus, más o menos, algo aproximado. ¿Vale? Podría ser algo así. Entonces, todavía para esa zona nos queda bastante. Está en 2.6 trillones aquí. Y en Bitcoin está en precio, precio exacto. Precio exacto en Bitcoin. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! La línea roja. Bueno, 60.000. Redondado de 60.000. Sería la zona que deberíamos de ir a buscar y a tocar. Bueno, en cuanto a las medias móviles. En una hora vemos que las hemos sobrepasado todas. Importante, en 4 horas. Que tenemos la medida de 100 que de momento nos está pegando el capuchón. En este máximo, pegado al máximo anterior. Hacer ese solpaso nos llevaría a la zona de los 59. Zona importante porque es estos clientes que tenemos aquí. En 4 horas que son importantísimos. ¿Vale? Entonces, pasar la media de 100 ahora sería, aparte de un símbolo de fuerza, mirar cómo nuestro querido alert está ya en zona verde. Vuelve a recuperar la zona verde por encima de la línea de puntos rojos. Esto es muy, muy positivo. Y en diario, lo importante, aparte del canal, evidentemente, es esto. Pasar el 50% de RSI. Sería ideal. Pero bueno, veremos a ver si lo conseguimos. El total market de momento muy bien. Claro, recuperando zonas interesantes. Zonas en las cuales, bueno, pues tiene que decir cosas y zonas decisivas. Este pivote, veis este CR que tenemos aquí, con este apoyo. Bueno, pues es justo donde estamos ahora mismo en zona de resistencia. Romperlo en favor de ir a por los 2 trillones, ya romper esa barrera. Oye, es algo psicológico, es algo importante y es algo decisivo. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, ahora sí que está rompiendo un poquito mejor la línea de tendencia con mucha autoridad. Y tenemos al USDC ganando un 0.46 y el USDT un 0.13. Está planito todavía, está todavía plano. Entonces, bueno, mucha dominancia para Bitcoin, mucha dominancia, un poquito para las stablecoins, que están todavía saliendo un poquito con, bueno, pues con miedo. Bueno, pues bueno, habrá algunas altcoins un poquito afectadas y otras que estén yendo bastante, bastante bien. El dólar índex de momento rebotando por ese dato de la inflación. Muy, muy, muy positivo. Y evidentemente los cortos de Bitcoin metiéndose un castañazo interesante. En cuanto a la parte más negativa, pues tenemos a los cortos de Bitcoin, que son los que están en cola. Y en cuanto a pérdidas, son pocas. Plus, HTR, Ape, Velo, Not, Sun, Hot y People ya están en un 5.70. Dim, Lend y Tear en un 4.96, prácticamente un 5. Alpaca, Hitec, Pond, HDX, 4.17 y ya poca chicha. Ya no hay mucha pérdida aquí, un poquito Tone, que sufre un poco. Melon, pues un poquitito también. Bueno, tampoco son datos muy importantes, no son pérdidas importantes. En la parte positiva, los que están reaccionando mejor, bueno, Libre Decades que ya sabíamos, TKO, muy, muy bien. Atlas, Atlas, subiendo ahí un 12%, muy bien. CVC también, muy bien CVC, después de la zona que tocó de soporte, vamos a por la siguiente que está, vamos a ponerla, porque en realidad no es soporte, es resistencia. Vamos a cambiarle el nombre, que si no... Y luego, bueno, tenemos a Coty, un 7.52, Polis, un 6.86, muy bien a la zona de resistencia, intentando consolidar por encima de los 15 centavos de dólar, fantástico. Arpa, Hitec y Bitcoin Cash, un 3.98 y lo más importante no es el porcentaje, sino que rompe esta primera línea de tendencia importante que estaba rompiendo y ahora tenemos que ir a abanicarnos un poquitito a este otro punto, ¿vale? Siguiente punto, de este, vamos a poner ahí, cuerpo, mecha, cuerpo, lo está rompiendo. Esto es súper importante, parece una chorrada, pero no es una chorradita, bueno, también es una cena, es una zona, hay que esperar a que cierre la vela del día, pero bueno, lo está, es muy significativo, ¿vale? También mañana podremos tener una vela roja y volver a entrar, esto es así. Uniswap también está por aquí, entre los verdes, BNB, BNB 534, señores, o sea, lo que está aguantando BNB es tremendo y a pesar de eso, arriba, tenemos un hombro, tenemos una cabeza y está haciendo el segundo hombro, ojo al dato, porque pueden venir momentos maravillosos. Y NJGMT también, Neblio Verde, Cakeflow, bueno, Cakewell parece que intenta sobrevivir a la tormenta YPON con unos 1.70, poca chicha ya, no hay mucho que añadir, importante, ¿vale? Respecto de, vamos a venirnos aquí de Bitcoin, vamos a ponernos en diario, ¿por qué en diario? Porque es donde tenemos las medias por debajo, entonces esta EMA20, esta línea naranja, romper en diario por encima de ella, nos va a llevar a la 50, 60.000 pavetes, que es, ahí ya en diario y en una tendencia, una temporalidad más alta, un punto importantísimo, recordemos que tenemos aquí un hombro, tenemos una cabeza y estamos con el segundo hombro, igual que hemos visto también en Bitcoin Cash. Ojo si cumple, ¿vale? Vamos a quitar todo esto y vamos a quitar indicadores también. A ver, ay, por Dios. ¡Apultar todo! ¡A tomar por saco! Hombro, cabeza, hombro. ¿Sí? Atentos a esto, aunque tengamos aquí unas líneas un poco descendentes, es una estructura, es un tipo de estructura, ¿vale? Está cumpliendo con ella. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si finalmente cumple con ella o no. La última vez que tuvimos una cumplió, que fue esta. Tuvimos un hombro, tuvimos una cabeza y tuvimos un hombro. Y nos fuimos justo donde teníamos que ir. Así que, bueno, esta vez si vamos justo donde tenemos que ir, romperíamos los máximos históricos. Por eso, hay algunas literaturas que nos dicen que Bitcoin está a punto de alcanzar un nuevo máximo histórico. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Nos olvidaremos ya definitivamente de este gap que tenemos aquí? ¿Nos van a dar un susto antes? Yo no lo sé. De momento estamos donde estamos y tenemos que ir a la realidad. La realidad de momento es que acabamos de romper un patrón descendente en corto plazo, ¿vale? En el medio plazo, en cuatro horas también. Y tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido. Y bueno, vamos a ver si cumplimos con el gordote, que es este hombro, esta cabeza y este hombro, que se pueden llegar a formar si alcanzamos la zona de los 61.862.000. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, buena suerte a todos. Invertid con mucha cautela, guardad liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.